Hola amigos, soy Herod39 y en esta ocasión vamos a darle un repaso a una versión nueva que ha salido de esta distro, que es española, llamada Cential, como veis, está basada en Ubuntu, con arquitectura para 32 y 64 bits, tiene un escritorio open box, está orientada sobre todo a sistemas de seguridad y pequeños servidores, y está en el número 101, bueno ahora con la versión nueva no lo sé, pero estaba en el 101 en el ranking de DistroWatch, o sea bastante bien. Dice que Cential es un servidor de red unificado que ofrece administración a la red informática más fácil y eficiente para las empresas pequeñas y medianas, puede actuar como puerta de entrada un administrador de infraestructura un gerente unificado de amenazas, un servidor de oficina, un servidor de comunicaciones unificadas, una combinación de ellos. Estas funcionalidades están estrechamente integradas, automatizando la mayoría de las tareas, evitando errores y ahorrando tiempo a los administradores del sistema. Cential está publicado bajo la GNU y se ejecuta en la parte superior de Ubuntu. Bueno, pues esta es su última versión, vamos a echarle un vistazo, hay que tener en cuenta que está orientada a servidores, por lo tanto en software trae Firefox, trae poco software y el que trae sobre todo está orientado a servidores. Tiene su página, es una empresa española que, como veis, lo que intenta es expansionarse, o expandirse, mejor dicho, hacia el exterior como sistema servidor, o sea que como usuario no tiene gran interés, porque no es más que una derivada de Ubuntu, pero para servidores, pues viene bien completa de, aquí vienen todas las características de Cential, como puerta de enlace, la infraestructura que tiene Cential, como elemento de oficina, para establecerlo como servidor, de comunicaciones, está orientado, pues a una pequeña o mediana empresa, como sistema de servidor, veis que está completamente soportada por Canonical, aquí ya viene en inglés, y nos explica, pues todos los, para pequeñas empresas, pues todas las ventajas que tiene, el acceso remoto, la seguridad, el mantenimiento en línea, la optimización, ya sabéis que Linux y Ubuntu funcionan muy bien como servidores, y de hecho son de los más utilizados, que tienen un gran, y esta es una de las distribuciones derivadas, encima de origen español, que se utilizan como servidores, aquí tenemos, no viene la de la última versión, esta es la 3.0, y ya acaba de salir, pero claro, acaba de salir, hoy, entonces, pero viene la wiki con toda la documentación, por si nos interesa, en nuestra empresa, pues tener un, un, una, un servidor curioso, que funciona muy bien, y aquí viene la wiki en español, para sacarle todo el partido, a esta distro, como servidor, la instalación es muy facilita, y luego hay que saber administrar una red, claro, pero como distribución, pues no es más que una derivada de Ubuntu, que se instala como tal, y el interés que despierta, a mí me ha llamado la atención, aparte de la novedad, porque es española, y me gusta ver como, aquí vienen los precios, de los servidores, no sé si es caro o barato, aquí dice que para una empresa, por año, 1.195 euros, yo creo que para una empresa, pues no debe ser caro, por lo que tengo entendido, los servidores Linux son baratos, comparados con los de Windows, y son totalmente efectivos, por lo demás, pues no tiene más que ver, porque como aplica, como distribución para usuario, pues tenemos muchas otras opciones, basadas en Debian, funciona igual que cualquier otra distribución, ahí que está el terminal, y ya os digo que el interés que tiene esto es para servidores, por lo tanto, tiene su foro, su página web, su sistema de expansión con vistas internacional, y el escritorio es tipo Openbox, es sencillo, que para un servidor, pues no necesita, grandes, grandes, despilfarros, despilfarros, gráficos, sino más bien, que sea, un escritorio ligero, y fácil de, vamos a probarlo, la consola de administrador, desde aquí, te accesa automáticamente root, ya os digo que está orientada, esta última versión y todas, cential, pero bueno saberlo, que tenemos una distribución española, con expansión internacional, y que funciona muy bien, como servidor, pues nada más, hasta aquí este vídeo, saber que es la distribución, esta acaba de salir en su versión 3.1, y esperemos, haciendo patria, pues que le vaya muy bien, y que triunfe, y que muchas empresas, pues la adquieran como servidor, pues un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos, ¡Gracias!